Que por las noches podés oír hablar Se siente un gran cabotón Y sus peones mueve para andar Sombras chinas, podríamos llamarlo así Vaya uno a saber, capaz que el tema se llame así Pero deliciosa, entonces este video que acabamos de ver De Eugenia Antón preparándonos para la entrevista Luego de haberla escuchado además junto a Guillermo Pastore Bienvenida, un gustazo Bueno, muchas gracias Qué voz divina que tenés, por favor Qué cantidad de colores que tiene Bueno, gracias Bueno, claro, a vos te parece natural Pero uno que escucha y dice Pará, ¿y esto cómo hace? Me encantó ¿Cuándo te diste cuenta que tenías una voz Un poco más particular Este, como para cantar? No sé, o sea, a mí siempre me gustó cantar Y en realidad tomo clases desde Desde adolescente Entonces también es como que lo fui siempre entrenando Este, o sea, yo desde que recuerdo Dije siempre que yo quería cantar Y que ibas a estar arriba en el escenario Sí Perfecto, o sea, que eso no te sorprendió, ¿no? Pero la voz fue una responsabilidad Nacer con esa voz Más allá del trabajo, ¿no? Sí, sí Pero siempre me gustó, o sea, siempre estaba cantando Y haciendo cosas y todo Ahora, te vas a presentar con tus historias que traigo Sí Que son canciones históricas Historias Historias cancionadas Bueno, son todas mis historias O sea, es todo un disco que compuse yo Este, que salió ahora hace un par de dos meses Y ahora el domingo 2 de julio Nos presentamos en la sala Camacuá con la banda A contar las canciones, digamos ¿Sos pianista también? Sí ¿Compones con el piano? ¿Con la guitarra? ¿Con la voz? ¿Cómo te nace una canción? ¿Por dónde empieza a salir? ¿Compongo con el piano o con la voz? Siempre, o sea, tengo mil notas de voz en el celular De que de repente se me ocurre algo y lo grabo ¿Ah, sí? Sí, después lo bajo un poco la idea con el piano Y todo el disco fue un trabajo con Tato Cabrera Que es el productor Que yo le llevaba las canciones con el piano Por ejemplo, esta que sonó recién no tiene piano Pero yo la hice con el piano y le dije Quiero un rock Entonces está, ahí después él hizo todo el trabajo Estaba maravilloso el lado de las sombras, ¿no? El efecto sombras Que además, digo, no ha sido muy caro No, fue todo un video casero Por eso dije, sale genial Sí, sí, lo hicimos en mi casa con mis amigas Recorté las sombras y les iba diciendo cuándo hacer todo Qué bueno, qué bueno Así que entonces, te vas a estar presentando ahora en la sala Gmakua ¿Cuándo, cómo recordás tu primer, más allá que estáis tu primer disco, ¿no? Sí Pero recordás tu primera vez arriba de un escenario, con público Ah, me acuerdo que me presenté cuando yo estudiaba comedia musical Y me presenté ahí que hacíamos una obra, yo hacía un personaje Y podés creer que me tropecé en el escenario, en esa primera aparición O sea, me tropecé, me levanté y seguí Pero terminé con el pie guinzado todo Y siempre dije, tipo, bueno, peor que esto no me va a pasar O sea, de acá tengo que seguir subiendo Y me quedó Y cuando, no sé, no quiero utilizar la palabra animarse, ¿no? Pero cuando decidiste, bueno, voy a hacer mis canciones Voy a escribirlas yo, las voy a componer ¿Cómo fue ese momento? Me llegó un tiempo porque en realidad, eso, como yo estudié comedia musical Siempre estaba para el lado de interpretar obras y todo Y componía Más teatral Claro, y todo lo que componía nunca lo mostraba Y fue un poco en 2020, 2021 Que dije, bueno, yo siempre quise sacar mi disco Y poder mostrar mis canciones Y de ahí viene como el concepto del nombre Como sentir que podía contar mis historias Y no seguir como interpretando las de otros Y ahí lo empecé como a ordenar las canciones que tenía Empecé a componer nuevas Empecé como todo el trabajo Es difícil el español para componer, ¿no? Es difícil, sí Y esta en realidad sería la primera presentación, eso Con una banda haciendo solo mis canciones Qué bueno Sí ¿Cuál dirías vos que es tu sello? ¿De las canciones? Sí Que vos digas, ah, es más allá de tu voz, ¿no? Obviamente Son todas muy variadas O sea, eso, hay un rock, hay una que es más funk Como que en estilos van variando Pero tengo algo para mí siempre con los estribillos Como que busco esa cosa del estribillo más pegadizo Este, que te queda como en la cabeza Claro ¿Te altera para componer el algoritmo de Spotify, por ejemplo, no? Donde uno, ¿no? Este, generalmente mete el estribillo de entrada, ¿no? Uno esperaba para llegar el estribillo Que era el momento de la canción Y este ahora arranca de entrada con estribillo ¿Cómo varió tu forma de componer para esto? O sea, ¿te varía siempre que de repente estás haciendo algo y decís Ay, ¿será que a nadie le va a gustar? Porque ahora la regla es que a los 20 segundos aparezca el estribillo Y capaz que yo lo hice al minuto Pero después también está toda esa parte como de confiar en uno Y de decir, bueno, yo quiero que aparezca acá Porque la historia que estoy contando es así Y es como que a veces intento seguir un poco esas reglas De lo que te recomiendan que hagas Pero también seguir como la intuición de uno Seguro, una mezcla Debe ser tal vez uno de los momentos más difíciles para componer Además, digo, por la gran cantidad de información que uno maneja Y de géneros y de estilos ¿Para dónde agarro, verdad? Sí, total En fin, contanos dónde te vas a estar presentando ¿Cuándo y a qué hora? Va a ser el domingo 2 de julio 20 horas en la Sala Camacuá Las entradas se compran por Red Tickets Y bueno, va a estar la banda Voy a tener de invitada a Bárbara Yorzin Que es otra pianista y cantante uruguaya Y va a estar abriendo el show Mariana Labrada También con sus canciones Y toda la banda después que me va a estar acompañando Lo lindo que va a ser además Escuchar con banda y todo Si suenan así las canciones con guitarra Imagínate además arriba de una banda Muchísimas gracias Eugenia Un placer Bueno, muchas gracias Un placer conocerte Y además conocer tus canciones Y escucharlas Nos encontramos en el próximo disco Perfecto Gracias por estar con nosotros hoy